Muy bien, profesoras y profesores. En este video, entonces, lo que haré es mostrar un poco el modo de trabajo que tengo en la plataforma Campus Virtual. Como les comentaba, son realmente en funcionamiento iguales, pero la diferencia es que aquí nos albergan los cursos que ya están definidos que van a trabajar virtual durante todo el semestre. Aquí tengo el curso Fundamentos de Administración, y aquí está otro que se llama Administración para Contaduría. Vamos a trabajar con Administración para Contaduría realmente. Entonces, la estructura que se abre en estos cursos siempre nos la muestra por semanas. Cada semana y una pestaña para inicio de curso. Entonces, probablemente en C Virtual a ustedes les sabrán estas pestañas como temas, como cinco temas y un tema de inicio de curso. Ya el asunto es cómo ustedes tienen la libertad más amplia en C Virtual de organizar su contenido, porque aquí ya estamos ceñidos con unas normas distintas. Entonces, entonces, nos obliga el acuerdo común de estructurar el trabajo por semana. ¿Qué hacemos en el inicio del curso? Explicar cómo estudiar. Aquí está el video de presentación del docente de un minuto. Está el video de cómo estudiar este curso que se los preparo a los estudiantes con base en la guía, explicándoles la guía semana a semana. Y cuál es la metodología. Aquí está un tutorial de cómo grabar videos. Aquí les explico a ellos cómo grabar videos de manera fácil, liviana, a través de la herramienta Appoversoft, que es la que me ha funcionado a mí. Me permite grabar hasta una hora y cuarenta y cinco y subirlo a YouTube. Videos livianos. No son videos de alta calidad. Precisamente son videos que nos permiten hacer la docencia mucho más fácil, que no van a albergar todo el disco duro del estudiante. Igualmente, hay un tutorial de cómo hacer mapas conceptuales y cuáles son los criterios de calidad para un mapa conceptual, donde los conceptos estén enlazados por conectores que tengan sentido y que articulen ideas y que puedan ser leídos como una estructura conceptual que tenga un sentido claro. Entonces, es como la instrucción básica que les doy a los estudiantes de cómo estudiar en este curso. Bien, aquí está el programa de la asignatura. Aquí está el ambiente virtual de aprendizaje. Cuáles son los protocolos de comunicación, el respeto y todo el protocolo de manejo del aula virtual. Y aquí está la guía didáctica. La guía didáctica es el compromiso académico que ustedes utilizan en presencial. Es donde están las condiciones del curso, las condiciones específicas, las competencias a tratar y el desarrollo semana tras semana, junto con la evaluación que vamos a hacer, el valor que tiene y las fechas en las cuales se cierra y se abre la evaluación. Igualmente, pues hay una rúbrica en la cual les explico a los estudiantes cómo les voy a evaluar sus videos. Aquí los evalúo por video semanal, qué porcentaje le doy al contenido temático, qué porcentaje le doy al discurso, a la empatía desarrollada a través del tono de voz, la entonación, el mapa conceptual, el formato, el sonido, la duración, etc. Detalles del examen final, aquí también les explico cuáles son los criterios del examen final para que ellos vayan preparando esa prueba. Igualmente, detalles de la habilitación, que sepan que van a estar apoyados en el curso y aspiran a habilitar, que entiendan la magnitud de lo que va a ser el trabajo de habilitación, si la materia les da habitable. Y se cierra pues con una breve bibliografía, un resumen de la bibliografía. Entonces, esta guía es la que permite que el estudiante diga si voy o no voy en el curso. Y aquí abajo de la guía hay un foro de aceptación donde el estudiante dice si estoy de acuerdo con lo estipulado en la guía. Este es el compromiso académico, que aquí están los firmantes del compromiso académico. Entonces, seguido a eso, en esa primera semana que es el inicio del curso, o sea, en esa primera semana se mueven estas dos pestañas, inicio del curso y semana 1. Hay una clave importante. Nosotros en esta modalidad nunca le admitimos al estudiante abrirle temas que no estén en la semana que estamos trabajando. O sea, no le anticipamos al estudiante para no tosicarlo y decirle ahí está todo el contenido, sino le vamos dosificando semana tras semana el contenido. Eso ha sido una clave fundamental para esta modalidad. Seguido de este foro de aceptación, está el foro de presentación en esta primera semana. El estudiante se le explica cómo se va a presentar. En el caso mío, él tiene que presentarse en un video de un minuto mínimo a máximo dos minutos mediante un mapa conceptual. Y aquí le envío una explicación de cómo hacerlo. Y yo de una vez los pongo en sintonía. Primero con el mapa conceptual que tienen que elaborar para presentar su hoja de vida en relación con lo personal, lo académico, lo laboral y otro tipo de asuntos. Y los pongo en contacto con el concepto de video. Entonces, ellos tienen que entrar a hacer su presentación. Y esta presentación yo le doy algún porcentaje para que tenga un sentido para ellos hacerla, ¿cierto? Entonces, cada uno envía su video de presentación. Y en este video, pues no les estoy pidiendo que me envíen fotos ni que... Pero ellos lo hacen. Este chico lo hizo, hizo su mapa conceptual en su presentación en celular. Entonces, les hago su realimentación. Gracias por compartir y les envío pues como su calificación. En general, pues las primeras semanas soy benevolente con la nota, ¿cierto? Comprendiendo que están cumpliendo con los criterios. Aquí está su mapa conceptual. Aquí está su presentación. Y aquí envía su video. Y esta es tu lado. Entonces, esto es parte de lo que se hace durante la primera semana en la pestaña de inicio del curso. En la semana número uno, igualmente hay contenido. Entonces, ¿cómo se estructura una semana en estos cursos? Hay siempre una introducción, un espacio para dar instrucciones, una introducción para inducirlos, pues, en el tema que se va a tratar, en la competencia. Y recordarles que esta semana vamos a tener esta u otra actividad. En este caso, el resto de la semana uno y en la presentación virtual. Entonces, ellos ya saben allí que van a encontrar seguido a eso un material básico de estudio. En este material básico de estudio, algunos profesores utilizan diapositivas, otros profesores utilizan documentos de Word, otros utilizan PDF. Y aquí explican lo que hay que hacer, cómo se va a trabajar esta semana. En el caso mío, utilizo video, que le pongo lección uno, lección dos, para cada semana, que son como equivalente a las dos clases que damos por semana. Y el material complementario está el libro o lo que tienen que hacer, el material que deben interactuar. También algunos profesores tienen diapositivas, otros profesores tienen libros, otros profesores utilizan artículos y otra información, notas de clase. Entonces, el estudiante pincha acá y sabe que de la página 3 a la 15 tiene que leer, porque adicionalmente, a ver las dos lecciones, él tendrá que trabajar en el reto de la semana uno con ese material. En la semana uno, siempre les pongo, pues en todas las semanas, retos divididos si la cédula es par o si el número final de la cédula es impar, para que ellos sepan que tienen diferentes actividades a realizar de acuerdo al número de terminación de su cédula. Entonces, el estudiante ya sabe la actividad que hacer, la fecha a la cual la debe entregar y aquí pues hay algunos resultados de lo que ellos entregan. Ahí está pues la evaluación y el estudiante envía pues aquí una nota, envía la lectura, es un video que hace de 30 minutos y ahí envía su contenido. En este caso, Isabel Tenverti tiene su presentación en un mapa conceptual, tiene su nota, aquí está su realimentación y muy bien por el mapa conceptual y está su calificación. Entonces, esto en esencia pues es lo que hago semana tras semana y me ha dado muy buen resultado. Mi gran esfuerzo es cada semana hacerles retroalimentación a los estudiantes, cada semana enviarles y calificarles su contenido y hacer que el curso mantenga activo y que mantengamos trabajando cada semana. Mi metodología es esa y me ha dado buen resultado. En esencia pues los estudiantes salen con un manejo de los contenidos amplio, porque cada semana tienen que desenvolverse con los contenidos del aprendizaje inverso, hacer las presentaciones que el profesor haría en clase. Yo simplemente acá en los materiales les hago, les señalo la temática, los introduzco un poco a ella, pero ellos tienen que ir a acotejar en este caso, por ejemplo, el diagrama de las cinco fuerzas de porte, el análisis PES y el análisis de diamante con Medellín Ciudad Cluster, con la estrategia Medellín Ciudad Cluster. Entonces aquí están los contenidos y ya ellos tienen que presentar los retos de la semana. Entonces en la semana nueve, allí los estudiantes, aquí se les dejan descrito la opción uno, la opción dos. Ya a esta altura pues algunos tienen alternativa de hacerlo de cierta manera. Y aquí pues hay trabajos de estudiantes que vale la pena revisar, mirar ya el discurso del estudiante. Es mucho más sólido, son videos de 6 a 7 minutos. Este es de 8 minutos, 17 segundos. Y yo ya hago una evaluación de los videos que ellos envían y les puedo dar una reivindicación adecuada para que el estudiante entienda que estamos cada semana evaluándoles su trabajo. Aquí su trabajo, esta niña pues que me tiene descrestado, hace unos mapas conceptuales ampliamente detallados y los explica de manera muy, muy detenida. Aquí le gasto 32 minutos y estos estudiantes lo descrestan a uno con estos alcances. Hay 5 o 6 estudiantes que tienen como esta condición de ser destacados en este curso frente a los mapas. Entonces, es lo que quería explicarles. Este es mi método de trabajo. Esta es la forma que utilizo. No sé si les puede servir, darles pistas para que puedan ustedes utilizar estas herramientas en caso de que tengan que utilizar mecanismos de uso de herramientas virtuales. Vamos a pasar al segundo video donde vamos a ver algunas herramientas de cómo evaluar adicionales. O sea, esas son las que yo utilizo. Ya ustedes pueden utilizar en el módulo o otras herramientas. Ya les explicaré cuál.